Hola que tal a todos de vuelta aquí al Red Let's Play Crash Bandicoot vamos a continuar aquí en Spaced Out Que al fin, al fin tengo todas las gemas necesarias para dar por concluido este Red Let's Play Y que daré por finalizado en cuanto consiga estas últimas dos gemas Voy a tener cuidado aquí porque esa cosa me pega Si me acuerdo que me dio en la torre un par de veces Vamos a hacer esto de manera rápida, ordenada, toda motherfucking Ahí está la gema azul, creo que también puedo regresar aquí así que voy a hacer todo lo posible por regresar Y conseguir ambas gemas de manera civilizada Más que de manera civilizada, de forma poderosa Porque tengo 95 vidas incluyendo la vida 0 Si hijo De hecho voy a guardar ese checkpoint Lo guardaré o no lo guardaré Ves que no recuerdo si puedo regresar así que lo voy a agarrar, nada más porque no me acuerdo Ay idiota Ufff Vientos Estoy bastante nervioso Porque ya estamos en la recta final para concluir con Crash Band Q2 Creo que si es posible regresar Mientras no haya asaltos increíblemente peligrosa Uy sí Esos rojos Me queman Ok De a dos, madafaka Ok, aquí está el bonus Vamos a agarrar esta caja de aquí afuerita No recuerdo hasta dónde llegan las, este Las cajas para conseguir la gema de cajas ¿Qué pasó hijo? Creo que hay unas Ok Con mucho No grites hijo, aquí estoy Ok Ok, ok Ahí la llevo Sí hijo Creo Creo que este es el nivel en el que puedes, este En el que puedes En el que puedes Explotar las nitros y conseguirla Conseguir este bonus más rápido De hecho creo que puedo hacerlo por ahí arriba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Imaginen hacer una plancha Esa la puedo romper sin problemas El problema sería esas cuatro que están ahí Tendría que Hacer algo sumamente riesgoso Que Podría intentarlo Al final de cuentas no hay este peligro Uno Dos Uno Dos Uno Dos Tendría que hacer No hay peligro en este Perder la En el En perder el bonus Porque es Digo la muerte súbita Porque es una muerte súbita de cajas Digo de gemas Entonces No hay tanto problema Así que Ahí está Listo Veinticinco cajas Ah Siguen sudando mis manos No sé por qué decimos que sudamos con al cerdo Si los cerdos no sudan Pero bueno Entienden a lo que me refiero ¿No? Quiero creer Quiero creer No sé si agarrarlo O dejarlo más adelante Para cuando regrese Si es que puedo regresar No sé Vamos a ver En teoría sí puedo regresar En teoría Oh hijo de su repinfloy Vámonos Ok 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 Estoy algo nervioso Porque no sé si vaya a aguantar Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Fuck you man Ok Esa es la parte que va a ser difícil Para regresar Si es que puedo regresar Pasar No sé Ese tolín Ok Ok Ah sí Sí Podía reventar las nitros aquí Rayos Bueno no importa No importa Ya conseguí el bonus Es lo de menos Ahorita lo que tengo que hacer Es concentrarme En conseguir la Gema de cajas Ahí está Ahí está Viendo Ya llegamos Al final Del nivel Y si es posible regresar Así que Es lo que haré ¿Sí hijo? Sí hijo Ah sí puedo Holy shit Sí se puede Oh my god No más de haber sabido Se le puede pegar a esas Este A esos disparos de láser No más de haberlo sabido Ok 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 Aún tengo posibilidades De regresar Uff Este va a ser el problema Ah vientos Ok 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 Hubiera guardado No si no hubiera guardado A ese walangalanga Estaría frito en este momento No habría mucho problema Porque ya vimos que Wait what No me es posible regresar What No No me es posible regresar What the fuck Man Tengo que volver a entrar Al fucking nivel Sí Shit Cámara Bueno Al menos Al menos Ya tengo Ah fuck Bien 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 Entonces Ok 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 Bien 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 Esa Esa no me la sabía Para ser honesto No me sabía Que podías destruir Esas cosas Pero que bueno Que lo descubrí Porque Ah es aquí Donde te atoras Maldita sea Al menos Ya conseguí Una de las dos gemas Lástima Que tengo que Que volver a entrar Para conseguir La segunda Ah Eso si es Mala suerte Pero bien Ya solamente Nos falta una Y la voy a conseguir En el siguiente video Espero que sea el último Así que los veo En la siguiente parte Del reloj Les play Crash Bandicoot 2 Vamos a continuar En Space Out Para conseguir la gema Que se consigue con gemas Así que los veo Hasta la próxima Nani 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 Nani